Alfred, si no tuviera a Amaya, no sé qué sería de mí. Los representantes de España en Eurovisión 2018, Alfred y Amaya, visitaron ayer por la tarde Viva la Vida. Estamos acostumbrados a las muestras de amor público entre Alfred y Amaya. Salidos de la Academia de Operación Triunfo 2017 y con la misión en el horizonte de representar a España en Eurovisión, la pareja continúa haciendo platós y enamorando a la audiencia. Ayer era el turno de pisar, por primera vez desde que son conocidos para el gran público, Telecinco. Fue en Viva la Vida. En una tarde complicada, ya que Midiaset encargó al equipo del espacio que presentar Toñi Moreno un especial tras ser hallado sin vida a Gabriel, el niño de Almería que llevaba 12 días desaparecido. Pero el buen rollo que transmiten Alfred y Amaya pronto se apoderó del ambiente. Sobre todo ella, que llevó la iniciativa de la entrevista. Llevamos un poco más de un mes fuera de la academia y todavía se me hacen raras muchas cosas, por ejemplo que nos pidan fotos. Estoy acostumbrada a ir a restaurantes y comer tranquila, decía del peso de la fama. Alfred, que recordaba como ese mismo día, a la hora de la comida, había gente que les había seguido en coche hasta el restaurante y habían entrado en el mismo para grabarles con sus móviles, confesaba aquel día que más miedo pasó por la locura que generan a su paso, el día de Pamplona, cuando estábamos dentro del coche, la gente pegaba en los cristales. Ese día sí que me asusté un poco. Yo sufro. Toñi le advertía que así no había quien llegase a los sitios despeinados. Está más guapo despeinado, salía al quite una Amaya que se había llevado el piropo de su chico instantes antes, a veces, tenemos momentos de bajona y, si no la tuviera a ella, no sé qué sería de mí. Ella le daba la réplica, tener una persona que está viviendo lo mismo que tú y que te entiende a la perfección, es un gran apoyo. Después de esta entrevista sabemos que Amaya era mala estudiante, me quedaba la música y que le encantaría dar el chupinazo de San Fermín en su Pamplona natal, pero que entiende que hay personas que lo merecen más. Y, de Alfred, que sus fans le quieren tanto que le han regalado una guitarra y un amplificador. Pero buenos, buenos. Quizá una especie de regalo anticipado por su 21 cumpleaños, que es este miércoles, 14 de marzo. Y sobre Eurovisión. La Navarra lo tiene muy claro, nos da un poco igual la posición, lo importante es hacerlo bien. Pero si se gana, mejor. Seguro que también te interesa. Amaya y Alfred estrenan el videoclip de tu canción. La broma que Alfred y Amaya gastaron a Pablo Motos. La hija de Paz Padilla le intenta levantar el novio a Amaya. Al Maya, Alfred y Amaya, enamora a Europa. ¿Sabías que Alfred García es piscis? Consulta su horóscopo.